En conmemoración del 50 aniversario del Museo Nacional de Antropología, se llevó a cabo una gala musical encabezada por los destacados chelistas Jojo Ma y Carlos Prieto, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Minería. En la zona conocida como el Paraguas, poco más de 2.000 personas disfrutaron del estreno del tema Suite para dos chelos y dos guitarras, de Samuel Siman. La razón tuvo acceso a los ensayos previos a este evento y te presenta un poco de la música de estos grandes concertistas. A la celebración se dieron cita Rafael Tobar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, María Teresa Franco, directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia y Claudia Ruiz Macio, secretaria de Turismo. Aunque la lluvia retrasó el inicio del evento, esta no apagó la magia de las notas musicales en honor a este emblemático recinto.